hola jueganes y bienvenido un día más a mi canal Dark Chica Noche, hoy a este capítulo 17 de Dark Chica Noche Survival 2 Chica Noche Survival 2 Chica Noche Survival 2 Chica Noche Survival 2 Ya esta Se me va verdad? Como siempre tío, vamos allá Voy a la garganta ha faltado hoy un poco, chicos, así que disculpadme Pero vamos allá, a ver Como podéis ver, no he hecho el 3, 2, 1, pero porque básicamente no he hecho mucho Está todo igual, a excepción de que estoy quitando esta montaña Básicamente, como podéis ver, aquí está el hueco ya, todo esto He quitado aquí un pedazo ya bastante grande He aplanado esto de aquí, aquí había un pico, si recordáis Pues todo esto lo he quitado, estoy quitando todo esto ¿Vale? Por aquí también he recortado un poco por acá Por aquí veis que esto está muy recto Pues básicamente es porque lo he quitado y al final acabé quitando toda esta montaña Y todo esto de aquí, todo esto lo acabaré quitando, segurísimo Pero he empezado por este lado porque quiero quitar todo esto Poner aquello más suelo, ¿vale? Por allí, para poner esta zona de árboles más hacia allá ¿Vale? Más para aquel lado Porque aquí vamos a montar la granja de aldeanos, tío Entonces quiero tener sitio de sobra para eso, básicamente Y vamos a continuar, chicos Hoy quiero hacer, básicamente, el transporte rápido por el nether Desde aquí, desde mi casa a la aldea La aldea que está un poco a tomar por culo en aquella dirección Un poco bastante, está mil y pico lo que es Con eso digo todo Ahora digo más o menos cuánto Porque tengo todo apuntado y preparado Así que vamos allá Bueno, primero vamos por aquí No me quiero caer ¿Veis? He aplanado esto un poco, se nota, ¿verdad? Que esto está muy plano La pared y aquí ya, pues, lo mismo Todo esto, esto lo acabaré quitando todo, ¿eh? Lo que pasa es que voy poquito a poco Pero bueno, ya me entendéis De momento tengo que quitar todo esto Aquí como podéis ver, el suelo todavía no Ni siquiera lo he trabajado, ¿veis? Es arena normal, todavía no le he cambiado a arenisca Va poco a poco Vamos en proceso, ¿vale? El lado bueno de quitar todo esto Es que me ha dado mucha arena Y por tanto, también me ha dado un montón de arenisca Pero bueno, me ha dado mucha arena Y con esa arena, pues, la estoy transformando ya en cristal Para eso hice el mega horno, el otro Recordáis que hice dos hornos industriales Pues uno era básicamente para tenerlo a tope Haciendo cristal ¿Por qué quiero cristal? Porque en aquella dirección Eh... Donde están esos árboles Pues por atrás No mucho más lejos Hay un monumento Ya sabéis Donde salen los guardianes Etcétera, etcétera Y hay que hacer, pues, la granja de guardianes Y para ello necesito muchísimo cristal Entonces, pues, estoy aprovechando ya Para ir adelantando eso para un futuro, chicos Eh... Voy pensando en todo Poco a poco Es que desde aquí arriba creo que no se ve Voy a mirar por si acaso Pero me parece que no se veía No se veía, ¿verdad? Bueno, no se ve Ni de coña Está más lejos Está por allí atrás, ¿vale? Por detrás de esta zona de aquí Más o menos No mucho más lejos de esta isla Está cerquita Más o menos Pues por ahí está el monumento Donde están los guardianes Así que lo tenemos cerca Bien Vamos a lo de hoy Lo de hoy básicamente es hacer eso Lo del transporte rápido por el Nether Y para ello Para ello necesito Eh... Pues necesito obsidiana Para hacer el portal allí Obviamente Lo de la obsidiana El mechero Pues si no, no puedo encenderlo Y ya está ¿Cuál es la pega De tener que hacer el transporte rápido por el Nether? Vamos a ver, chicos Que antes Tenemos que ir allí Y poner el portal allí Por tanto Tenemos que irnos A las coordenadas Donde está el poblado Es decir Al pueblo Y el pueblo está Lo que ha apuntado A ver La manera de F3 Y está en Menos Menos 412 O sea que es para Para allá Menos 412 Y menos 1200 O sea que esa diagonal está ¿No? Sí Menos 1200 242 O sea está un poco Bastante a tomar por culo Como comproberéis Pero bueno Hay que ir hasta allí Así que vamos para allá Vamos a montar el portal allí ¡Niédate un loco! Vale, ya está Vamos para allá Está lejillo No me traigo la cama Vamos por la cama La cama La cama La cama La cama Sí, porque me va Se me va a hacer de noche Por el camino más de una vez Hoy de momento las coordenadas Ahora las pongo Tenemos que ir hasta allí Montar el portal allí Y una vez que tengamos montado el portal allí Tenemos que volver aquí Y ya aquí Hacer el transporte rápido por el leder Hasta el lugar No sé, no sé Es un poco un coño acete chicos Pero es lo que hay que hacer Quiero explicaros bien Para que sepáis Cómo se hace ¿Vale? Para que no haya ninguna duda Y no tengáis ningún problema A la hora de construir Mira que he cogido el mechero Y no he cogido la cama Que está en el mismo cofre ¿Sabes? Pues soy imbécil Pero vale Vamos a ponernos aquí de momento No creo que necesite el agua ahora Y vamos para allá Es un paseíto bastante épico Pero bueno Vamos a perder todo el capítulo Haciendo esto básicamente Vale Pues vamos para allá No puedo estar tan lejos como parece Pero bueno, está lejillos Ya digo A menos 412 Bueno, estamos subiendo bastante rápido El menos Tampoco está tan lejos Como parece Pero bueno, está lejillos chicos Pero entre comillas cerca Cuando llegue al menos 412 Tengo que subir pues por aquí Todo recto por allá De hecho por aquí No, no sigo subiendo Tengo que ir en diagonal Tengo que ir en diagonal Sí o sí Todo recto Si sigo todo recto Hay otro poblado ¿Recordáis? El otro que encontramos Que estaba totalmente recto En esa dirección Pero bueno Que este estaría más cerca incluso Pero ese poblado No tiene tantas cosas Como tenía este Al que vamos Que tenía bibliotecarios Y tal, ¿recordáis? Y aparte creo que no tenía Prácticamente huertos Cultivos ¿Vale? Necesito pues los cultivos Porque necesito A los aldeanos granjeros En concreto Porque sin ellos Pues no podremos montar La granja de experiencia O sea, la granja de aldeanos Necesitamos aldeanos Granjeros Creo que mínimo dos Si no recuerdo mal Lo estoy haciendo eso Un poco de memoria Tengo que mirármelo todo Porque ya no me acuerdo Bien cómo se hacía la granja Etcétera, etcétera Pero si ya lo investigo yo Fuera de cámara Como siempre Y vamos al lío Que es lo que mola A ver, algunas veces Me acuerdo de las cosas Otras no Como hace tanto tiempo Ya tantos meses Que no hacemos nada de eso Pues es normal Que no me acuerde Vamos allá A ver 200 estamos a mitad de camino En lo que viene siendo La X En la Z Todavía falta 1000 bloques Bueno 1200 y pico bloques Bueno, 1300 Porque todavía no bajaba a cero Queda un huevo ¿Veis cómo está A tomar por culo el pueblo? Si os lo dije Pero bueno No pasa nada No pasa nada Más o menos Llegaremos Yo creo que sí El problema es que Tenemos que volver luego a casa ¿Sabes? Nos queda un ratito bueno Un paseo Bastante épico Con un caballo Iríamos más rápido Pero bueno Tampoco es que Haya por aquí Un caballo a la mano A ver Voy a llegar a menos 412 Y ya solo tenemos que ir En línea recta Hacia arriba Así que vamos por acá Menos 412 Sí, menos 412 Eh, vamos a ir por aquí Mira, son días Y buscándolas la otra vez ¿Os acordáis? No me acuerdo Lo encuentro rápido Menos 412 Me estoy metiendo En la selva, tío En la jungla Vale, ya esto me gusta más Ya casi estamos Maravilloso Estamos ahí ya 412 Nos falta pronto 410 410 11 12 Pues En esta línea Totalmente recto Tenemos que seguir avanzando Hasta llegar a Menos 1242 En Z Y estamos en Menos 160 Un paseíto épico Ya os lo he dicho Ay Dios Bueno, no está tan lejos Vamos más o menos rápido Menos mal que me traigo Comida de sobra Se nos va a hacer de noche Eso lo llevo más claro Por eso he cogido la cama Por si había alguna duda de ello Era por eso Sabía yo que me iba a hacer falta la cama Una barquita A lo mejor aquí Hubiera ahorrado un poco de velocidad Pero bueno La cosa es que tengo que andar ya Venga, mil bloques quedan Chicos, en esa dirección Solo mil ¿Sabes? Casi nada Mil bloques Vamos para allá Cago la leche Encontré la aldea Lo más lejos posible de casa Joder Casi me voy a spawner, tío De hecho Está más lejos del spawn Estoy mirando las coordenadas del spawn Y el spawner El spawn point Donde aparecimos por primera vez Está en menos 18 Y nosotros estamos ya En menos 412 Y está en 2 Y estamos yéndonos ya A menos mil y pico O sea que Está más lejos que el spawn Fíjate Pues mira La granja de hierro No va a estar tan lejos Desde De donde hemos empezado Donde hemos echado la casa Al final Yo creo que sí Pero no No va a estar tan lejos Ahora que lo estoy mirando Pues va a estar bien eso Vamos rápido Tío Vamos Venga Ya falta poco Creo que detrás de esa montaña Está ya Más o menos Si no recuerdo mal No me haga mucho caso Si no recuerdo mal Está detrás de esa montaña Bueno Por cierto chicos A Gran Skies 2 Pues está llegando ya Su fin Ya sabéis La serie de mods Y cuando la acabe Lo digo por aquí Porque aquí está Lo que veis más Básicamente Vamos a hacer Un survival mods Vale Igual que esto Pero con mods Chicos De survival Sin el libro de quest Ni nada A mi puta bola Sabéis Hacer yo las cosas épicas Que quiero hacer En los mods Que me gusta también Hacer esas cositas Como ya hemos jugado Muchos mapas de estos De libros de quest Y tal Y ya sabéis que soy un poco nuevo En el tema de los mods Ya he aprendido bastante Gracias a haber jugado Sus mapas Y yo creo que me veo Bastante preparado Para intentar hacer Una serie de mods Survival Sin tener que Que usar Pues un libro de quest Ni nada De eso Para guiarme Entre comillas Vale Así que eso es lo que Vamos a hacer Próximamente Cuando termine A Gran Skies 2 Pues jugaremos Dark Chicken 8 8 Sí Dark Chicken 8 Survival Mods Vale Obviamente Si le acabo Pues haremos Segunda temporada Etcétera Etcétera Como siempre chicos Ya sabéis Igual que esta Que es la segunda temporada ¿No? Dark Chicken 8 Survival Pues lo mismo Bien Ahí estamos planeando Cositas ya Para ser chulas También vamos a subir Stardew Valley Vale Es un juegazo Ya lo veréis Si no ha empezado ya Porque no sé cuándo Esto lo vais a ver No, no ha empezado todavía Seguro Pero vamos a subir también Que la están terminando De traducir Ya salió el patch Con la primera traducción Aunque le faltan cosas Por traducir Entonces voy a esperar un poco A ver si la traducen Y tal del todo Pero bueno Como todavía no he acabado Portal Night Pero en cuanto acabe Empezaremos Stardew Valley Que no me queda mucho Tampoco de Portal Night Me quedan 6 capítulos Como mucho Y mucho le estoy poniendo Pero bueno Poco a poco chicos Estamos ahí Preparando series Bien Y en cuanto a Minecraft Cautivo 3 Está chulísimo Es muy guapo Muy muy divertido El mapa Muy difícil también Tela Pero complicado De cojones Allí está la aldea Por fin Y está muy difícil Parece un CTM Os lo juro Se ha pasado De ser un mapa normal A prácticamente un CTM Lo cual moda Me gusta Hacía tiempo que he jugado Un CTM O algo parecido a ello Y me está gustando mucho La verdad Eso sí Cuesta tela Pero tela Pero tela Joder que sí cuesta tú Vale chicos Hemos llegado a la aldea Ya tengo que poner Ya tengo que poner El portal aquí Y tenemos que ponerlo Exactamente En el punto exacto Donde apunte las coordenadas Que es Menos 412 Aquí Y menos 1242 Aquí Esta de aquí ¿Vale? Aquí va el portal Y aquí Y aquí Vamos a quitar Un momento Y dos coordenadas Ahí Perfecto ¿Veis? Fácil ¿No? Han montado aquí el portal No hay ningún tipo de problema Bien Y ahora nos vamos Chicos Bien No Lo Eh Encendáis O sí No me acuerdo Ahora no me acuerdo Se ve que encenderlo No estoy pensando Chicos Un momentito A ver Si yo me voy allí Hago el camino Monta el portal Para que es esto Sí vale Tenéis que encenderlo ¿Vale? Lo dejáis así encendido Pero no entréis ¿Vale chicos? Una vez este esto Así hecho No entréis Importante No entréis Vale Vámonos de vuelta a casa Vale Portala ahí No os preocupéis De hecho Bueno no Me iba a taparlo Para que no entren los aldeanos Pero Vamos a taparlo tío Espérate No vale ser que entre un cerdete Y los mate también ¿Sabes? Vamos a hacer No quiero que entren ¿Cómo hacemos para que no entren? Para que no entren Si lo hacemos así Así ya no entran seguro Y por aquí Tenemos que hacer lo mismo Con espacio para poder salir yo Y no quedarme ahí Eternamente Teletransportándome Para allá por aquí Pues no lo atacarían Cerdetes A no ser que se hagan un chiquitito Y ellos no entran Vale Vámonos de vuelta a casa Y ahora tenemos que hacer Irnos al nether Desde casa Y cavar A las coordenadas exactas Donde está ese portal ¿Sabéis? O sea que Por arriba Claro Ya sabéis Lo tengo apuntado todo No os preocupéis Que esto yo Lo tengo ya más que planeado Vamos a poner las coordenadas Otra vez Para saber dónde está mi casa Tenemos que ir hasta 10 Vale, vale Hasta 10 Y 418 en positivo De 1000 y pico A 418 Madre mía Me falta un pedacito Bastante épico Otra vez Para no variar Pero bueno Como quería que os quedara claro Cómo se hace esto Chicos Quería que lo vierais Quería que supieseis muy bien Cómo Cómo hacer un transporte rápido Por el nether Pues lo grabo todo En lugar de hacer cortes Que por día No decir, ahora vengo Y estoy ya en casa Y hacemos lo que tenga que hacer Pero bueno Prefiero que lo veáis Para que sepáis Aparte Lo que se sufre haciéndolo Que se sufre mucho Porque tenéis que dar Grandes paseos Ahora no está muy lejos Pero imaginaos que vais A un bioma A tomar por culo A lo mejor a 5.000 bloques Pues tenéis que ir 5.000 bloques Para allá A poner el portal Como he hecho yo Encenderlo Volver a casa Y ya hacer el camino Por el nether O sea que No es tan fácil Como parece Realmente es fácil Pero es más No es difícil Es el coñazo De tener que ir hasta allí Para poner el portal Y volver ¿Vale? Eso es el trabajo Realmente lo trabajoso De esto Por lo demás Es muy fácil Pero bueno Ya digo Quería que lo vierais bien Que os enterarais Cómo se hace esto Para que no haya ninguna duda Y bueno Si las tenéis Ya sabéis Pregunte en los comentarios Pero vamos Que no creo yo Que haya alguna duda Viendo lo que Acabo de hacer Básicamente Madre mía Me he ido con un stack Y ya me he comido 15 patatas Tío Madre mía Voy a llegar allí Con medio stack De patatas Casi casi Hemos dicho Que tengo que ir hasta 10 418 En positivo Madre mía Estas lejillos Esto Bueno No falta tanto Ya Bien Un poquito Coñacete esto Ya os digo Pero bueno Tampoco es para tanto Tío Simplemente Hay que darse un paseo Es lo que hay chicos Si queréis un transporte Rápido por el Nether Tenéis que daros el paseo No hay más remedio Que hacerlo Eso sí Os aconsejo Que os pilléis un caballo Que iréis más rápido Yo como soy imbécil Pues no he pillado caballo Mira que tengo Dos sillas de montar Creo De la dungeon De esqueletos Creo que conseguí una O no No me acuerdo Mira La otra aldea Si es que Será posible Tío Pues no encontré La otra aldea Podría venir Haber venido hasta esta Sabéis Si hubiera llegado antes Y he vuelto antes De hecho voy a apuntar Las coordenadas Porque la otra vez que vine No las apunté Sé que está recto Pero Más o menos Desde donde vivo Pero voy a apuntarlas Por si Por si os busco un día Y no encuentro yo El poblado este Pero es muy chiquitito Como podéis ver Y me hace falta un granjero Y veis Todo tiene un cultivo De estos Entonces Solo habrá un granjero Nada más Y ya está Y no hay nada ¿Veis? No hay nada Este un pueblo de mierda Pero voy a apuntar Las coordenadas Por si acaso Chicos A ver Disculpad Voy a apuntar Un momentito Aquí Pueblo 2 Pueblo 2 2 puntos Y estamos en Menos 219 69 Menos 432 Perfecto ¡Hala! Pues ya con esto Tengo las coordenadas Hasta luego Me voy Antes de que se haga de noche Os salgan zombies Y os maten Porque es que os van a matar Seguro Sabía que me caía Tengo que seguir por allá Hasta la coordenada 10 en X O sea que me quedan Ciento y pico Bloques Y sigamos avanzando Para el fondo En diagonal Para que me baje También la Z Lo más rápido posible Que ya casi hemos llegado A 0 en Z O sea falta poco Y tenemos que llegar A 418 En positivo O sea que tampoco Está tan lejos O sea ya estamos Ahí al lado Chicos Estamos ya casi casi En casa Y ya tenemos que ir Al portal del Nether Y buscar Pues las coordenadas Dentro del Nether Ahora os explico Cómo se hace Sabéis que hay que pillar Las coordenadas Del punto exacto Como he dicho yo Donde queréis Por el portal Me gustaría subir Claro Pero no En serio A ver si por aquí Hay una subida Entiendo para lo que no es Debería ir para lo contrario O sé Pero bueno Quiero pasar la montaña Esta Tío Que me caigo Vale ya Ya por aquí pasó El monte Esta esqueroso Y continuamos Bien Tienes que apuntar Las coordenadas Muy bien Chicos No os equivoquéis Apuntando coordenadas Y donde ponéis El portal Tampoco os equivoquéis Al ponerlo Tiene que ser exacto Si no Lo más exacto posible No pasa nada Si os pasáis Un bloque o dos Pero Siempre intentar Que sea lo más exacto posible Porque si no No os va a salir Lo que queréis ¿Vale? No os va a salir El tema del transporte rápido Del nether Pero para nada Ni de coña os sale Os voy avisando ya Que esto tiene su trabajo Ya digo Y aunque parezca fácil Luego No es tan fácil Entre comillas Pero realmente Realmente es muy fácil Pero tenéis que Debar bien los cálculos Básicamente Así que Cuidadito con eso ¿Vale? Vamos para allá Estamos muy cerca Ya de casa Al fin Bien No ganas de empezar La serie de mods La survival de mods Chicos Porque ahí voy a poder Hacer lo que yo quiera ¿Sabéis? Y como hay un montón de mods Pues Voy a poder hacer mi casa Como yo quiera Voy a poder dedicarme Por ejemplo A hacer una casa bonita Chula Porque ya sabéis Que con los mods Pues hay montones de bloques Para decorar Y tal Y eso moda Son un montón Y aparte Voy a poder hacer Mis cosas automáticas Que molan Voy a poder usar El reactor que hicimos Que no le di uso Por ejemplo Pues voy a poder usarlo Porque Básicamente Voy a usarlo Para alimentar mi casa Venga tío Se está haciendo de noche Vamos a dormir aquí Pero estoy allá en casa ¿Eh? Estoy allá al lado Vamos Vamos Hasta que no toque El filo del ¿Ya? ¿No? ¿En serio? Venga tío Sol de mierda Si ya te estás me escondiendo Ya joder Acostado ¿Eh? Madre mía Vamos allá Hombre No quiero ningún bichona Por medio de camino a casa Sinceramente No me apetece Bueno Ya estamos yendo Basta más al lado Prácticamente Estamos ya Ya dentro de poco Empezará Empezará a verse A verse la casa Al menos el puente ese grande Que tengo hecho Para ver la casa Desde donde suelo empezar siempre Y poco más Vale Ya estamos en positivo En 10 ¿Vale? ¿Veis? Como he dicho yo que estaba ya cerca A la casa Tenéis que ver ya el puente este Digo esto se va a ver lo primero Vale Pues ya hemos llegado Ahora tenemos que ir al nether ¿Vale? Vamos a ir al nether Y vamos a construir Pues el tema del pasillo Que tenemos que hacer En la dirección correcta Para linkear el portal Y hacer el transporte rápido Por el nether ¿Vale? Bien Vamos para acá Coñazo Ya ha habido Lo más coñazo de esto Realmente es ir al sitio Poner el portal Y volver ¿Eh? Porque tenéis que daros el paseo Y ya más lejos esté pues peor Y ya llevamos 20 minutos Tío 20 minutos para hacer esto ¿Eh? O sea Vamos que voy a extender el capítulo Para poder hacer el otro De 9-5-1-2 más Aunque seguramente Nos va a llevar 10 más Pero bueno Nos va a llevar seguramente Hasta los 30 minutos Que dura el capítulo Proximadamente Nos va a llevar ¿Eh? Más o menos Pero bueno Lo más rápido posible Para que no es poco duro tanto Bien chicos Pues ahora sí que sí Una vez que estamos ya Aquí de vuelta Encentremos el portal Nos vamos al nether Ahora cuando llegue Bien Vale Recordad ¿Vale? Que las coordenadas Las tenéis que coger Desde este bloque O este De dentro del portal ¿Vale? Y luego cuando construáis Y se le vayáis al sitio Como he hecho yo Que he ido al Allí al pueblo Si os habéis fijado He dicho Es punto exacto Es este Pero he empezado a puesto Uno aquí Y otro aquí Para hacer la pared hacia arriba ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre se coge Desde el interior ¿Vale chicos? Bien Entonces Las coordenadas De allí del poblado ¿Vale? El interior exacto Que sería este ¿No? De allí del poblado Es las siguientes coordenadas ¿No? Que las que he dicho yo antes Que sería Menos 412 Menos Bueno 74 de altura Que a la altura de igual Y menos 242 Menos 1.242 ¿Vale? Menos 412 Menos 1.242 Eso ¿Vale? Para recortar en el nether El nether es otra dimensión Y para que os hagáis una idea Un bloque en el nether ¿Vale? O sea Este bloque ¿No? Digamos que es en el nether Este bloque De este bloque Este bloque Hago así Y en el mundo normal En este He andado 8 bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Fijaos He andado pues desde allí Hasta aquí Simplemente haciendo así En el nether ¿Vale? Entonces por eso Se hace el corte camino Digamos Se hace el transporte rápido Por el nether Porque ahorramos el camino Pues básicamente Tenemos que dividir Como son 8 bloques Pues tenemos que dividir Las coordenadas De aquí De casa Entre 8 Porque en el nether Pues acorta Entonces dividimos entre 8 Y nos da Que tenemos que ir a Menos 51 Sería Menos 412 Entre 8 Menos 51 Y menos 1242 Entre 8 Pues serían Menos 155 Por tanto Vamos al nether Y vamos a esas coordenadas Exactas Chicos Yo osiría La verdad Creo que sí Yo osiría Encima Dime que sí Si Ponemos la Dofford Y esto Ah vale Oh dios ¿A que estáis flipando ahora? Me mola un montón El nether así Pero no Esto es un pad de texturas Que es el del Minecraft cautivo 3 Chicos Que no lo he cambiado Vale Fallo mío Fallo mío A ver Para que den cursos Minecraft cautivo Nunca me acuerdo Porque como me han puesto Pad de texturas Pues claro Estaba acostumbrado A jugarlo sin Y nunca me acuerdo Tío Ya está Vale Que mola un montón Como estaba Tío Pero bueno En fin Como decía Vamos por las coordenadas Y vamos a ver Donde están Esas coordenadas A las que tenemos que ir Como hemos dividido Entre 8 Pues tenemos que ir A menos 51 Que sería Para allá No 51 es para allá Y menos 155 Sería para allá Para allá Pero bueno Vamos a empezar Yendo Por aquí al lado Que tenemos que ir A menos 51 ¿Vale? Menos 51 Voy a hacer una cosa aquí Muy épica Que es tapar Esta lava O no quiero quemarme Si paso por aquí otra vez Hala Bien Hemos dicho Menos 51 ¿No? Pues tengo que seguir avanzando Voy a coger un poco de Un poco de bloques de estos Para construir suelo aquí Porque quiero que esté A esta altura exactamente Uy Vale No A esta altura Quiero que esté De momento Voy a hacerlo de 1 ¿Vale? Para llegar rápido Ya yo fuera de cámara Ampliaré este túnel A 2x2 Tenemos que llegar a menos 51 Cuidado con la lava Recordad que aquí puede salir lava Y se mueve como el agua Rápido Así que ojo Ojo cuando trabajéis en el nether Mucho cuidado 46 49 50 51 ¿Verdad? Menos 51 Y ahora tenemos que ir Para allá ¿Verdad? Sí Para allá A menos 155 ¿Vale? Así que vamos para allá Rápido Raudos y veloces Vamos para allá 26 Tenemos que ir a menos 151 ¿Eh? Voy con cuidado Por si la laza es la lava ¿Sabéis? Esto es un truquito Si ponéis el pico Aquí Más o menos ¿Veis? En la mitad Pues cada vez que piquéis Picáis los dos a la vez ¿Veis? Si dejáis el botón pulsado Y andáis Se pican los dos a la vez Y vais súper rápido Con un pico de diamante Claro con eficiencia Si no pues esto No va a ir así de rápido Ni de coña ¿Sabes? Venga Tenemos que llegar a menos 155 Y ya vamos por menos 50 Sí 100 más En esta dirección Corre Vamos tío Tú puedes Ya estamos en menos 100 casi Menos 100 Pues 50 más Ya me está solando la arma otra vez Pero vamos que vamos a acabar ya prácticamente Menos 115 En el dicho 955 Perdón 955 Pues falta muy poco Para llegar Me llevo un poquito de Cuarzo Que siempre viene bien 150 54 ¿Veis? Si antes digo Tenéis que tener cuidado con la lava Os lo he dicho Os lo he dicho Os lo he dicho Vale Ya está Ya no hay problema con la lava 155 Vale Menos 51 Menos 155 ¿Veis? ¿No? Estamos en las coordenadas exactas ¿Vale? De la división que hemos hecho Y por tanto Por tanto Tenemos que poner el portal Aquí ¿Vale? Aquí ponemos El interior Esto es el interior del portal ¿Eh? Y por aquí La pared ¿Vale? Del portal Con cuidado Que aquí hay lava ¿Eh? Bueno había lava Vale Y aquí sería la pared Como podéis comprobar Y ahora pues montamos el portal Pues como siempre ¿No? Con cuidado Si hay lava Y esas cosas Vamos a hacer un poco de hueco Dale Tiene que poner el portal entero Que si no que es muy feo Ahora Por si lo decoro o algo luego Este por aquí Ah está ahí Maravilloso Pues sería Tres Este por aquí Por aquí sube Hacemos el portal Como siempre Típico portal del nether Quitamos estas cuatro de aquí exactamente Ahora Hay aquí Este por aquí también ¿No? Ya está Vale chicos Vamos a hacer un poco de hueco Solo un poquito Más que nada Para estar yo a gusto aquí Porque es que me siento asfixiado Ahora mismo Con tanta pared Vale ya está Uff Bien Vale ahora Encendemos este portal Y ahora Cuando entremos Debería de teletransportarnos Al poblado Vale chicos Para ser exactos Al portal que hemos hecho Antes de venir hasta aquí Vamos para allá Se linkeará automáticamente Ya veréis Vamos a salir de la aldea Segurísimo 100% La 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 Ya estamos aquí en la aldea Hola aldea ¿Qué tal aldeanos? ¿Cómo estáis? Como podéis comprobar Funciona maravillosamente bien Hemos linkeado este portal Con el del nether Si me vuelvo Voy a aparecer en el portal Con el que acabo de Que acabo de construir ¿No? Aquí en el nether Y Habéis visto El paseíto que me he dado Antes para llegar a la aldea Pues fijaos Ahora de la aldea A mi casa Fijaos el paseíto Que tengo que hacer Fijaos Habéis visto Que he tardado 20 minutos ¿Vale? En ir a la aldea Y volver ¿Vale? Pues ahora mismo Voy a tardar Pues Un minuto Dos A lo sumo Porque fijaos Cuando llega al final del pasillo Que ya se ve el fondo Pues básicamente He llegado ya a casa Como podéis comprobar Como mucho Dos minutos El tiempo de ir y volver O sea Como mucho ¿Veis? Allí está la pared del fondo Ya se ve Dos minutos Y mucho que estoy poniendo Y cuando ponga el suelo Que lo tengo que poner De De Hielo ¿Vale? De hielo perpetuo Del Del idioma De Ya sabes cuándo os digo De la que salen las nieves Pues Iré mucho más rápido Y ya estoy aquí Ya ha llegado ¿Veis? Veinte minutos Para llegar De mi casa normal Hasta la aldea Y por aquí ¿Cuánto ha tardado? Dos minutos Como mucho ¿Veis? Y punto Y ya está Ya ha llegado ¿A qué mola? Vale chicos Pues esto ya está Mola cantidad Y dubidad Vamos a El siguiente capítulo Seguramente vamos a empezar La granja de aldeanos Voy a traerme yo Los aldeanos De allí aquí Lo voy a hacer fuera de cámara ¿Vale? Porque es un coñazo Porque tengo que Coger El camino que habéis visto Que hemos hecho Tengo que llenarlo de vías De vías normales No voy a usar de estas Ni de coña Son carísimas Tío De vías normales Que tengo aquí Tendré que hacer más Seguramente Obviamente tengo que hacer Por lo menos Tres o cuatro stacks más Y Traérmelos con las vías ¿Vale? Empujándolo en el carrito Me traigo a los aldeanos Por aquí A casa Y los bajaré ahí abajo Romper estos cristales mismos Y haré una bajada Por aquí Un poco improvisada Para bajar ahí abajo Los aldeanos Ojo Tienen que ser granjeros ¿Vale? Tienen que ser dos granjeros Y el tercero Creo que era cualquiera Valía cualquiera Pero tiene que haber Dos granjeros mínimos ¿Vale? Los traeré En el siguiente capítulo Empezaré ya con los aldeanos aquí ¿Vale? Para que lo sepáis Porque Poner las vías Coger los aldeanos Volver Vamos a tardar 20 minutos En hacer eso O más ¿Sabéis? En traerlos A todos los aldeanos Entonces eso No lo voy a hacer en cámara Porque es muy arduo ¿No? Y un poco rollo ¿No chicos? Entonces pues no lo voy a hacer en cámara ¿Vale? Para que os voy a librar de ver eso Y el siguiente capítulo Porque ya con mis aldeanos aquí Pues empezamos a hacer la granja de aldeanos ¿Vale chicos? Quitar estos árboles Porque los tengo que quitar Sí o sí Pero quiero echar más para allá Seguramente esta montaña de aquí Ya estará quitada Y a lo mejor están ahí los árboles Probablemente Y por aquí montaremos la granja de aldeanos En el siguiente capítulo Granja de aldeanos Al menos la empezamos Que la termine o no No sé Pero empezamos La empezamos Y nada más chicos Venga la chica noche Se despide este capítulo Diecisiete puede ser No me acuerdo Bueno Que sea de edad Chicanocho survival 2 Como siempre os ha gustado Puedes ver bonitos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues empezamos la granja de aldeanos Tío Bien Hasta el próximo